Ante el dolor, no pienso quejarme Ante la adversidad, no levantaré la vista Ante el problema, seguiré callado Porque sé por veces mío, que no estás olvidado Tengo escasez, y sigo aguantando Tengo necesidad, no pienso revelarme Yo he confiado, no sé en quién he confiado En las manos del Señor, lo dejo con sus manos Tengo esos Dios, que te ha aceptado 你說 eso de suero Que vachos siguen a mi disto Tengo esos Dios, que mire tá sentir Yo he confiado, que vachos siguen a mi disto Que vachos siguen a mi disto ¡Venna! Sí que es verdad que a veces me llamo Me desanimo, me doy por tratados Ya que no pude conseguir otra vez que fracasaba Pero mi Señor es bueno y feliz, yo me dejo tirado Siento de mío, de ti eres tan tarde Hermano mío, para mi Señor eres muy importante Hermano mío, estás ahí sentado No te olvides que Jesús, siempre está de tu lado En lujos que quitarse al frío Que van a ver su peso en oro Que el ancho se me da un invito En lujos que quitarse al frío Que van a ver su peso en oro Que el ancho se me da un invito Es tu Dios que quitarse al frío Que van a ver su peso en oro Que el ancho se me da un invito ¡Gracias en N fin!